Se arregló, no se arregló, se vistió puta, no le importó, me atendió, ¿qué quiere verme? Ella le gusta dañar por el condado, dárselo feliz con grita al lado, lo que hace ella lo dejan privado, si la nota sube y mismo se lo encajo, el corrito de ella no le va, chiquitita con un motín rota, independiente no le falta nada, rompa la discoteca casi toda semana. Ella le gusta dañar por el condado, dárselo feliz con grita al lado, lo que hace ella lo dejan privado, si la nota sube y mismo se lo encajo, el corrito de ella no le va, chiquitita con un fruto de edad, independiente no le falta nada, rompa la discoteca casi toda semana. Ella es una freak, freak, freaky tonga, freaky en la cartera, yo en el carro la ponga, que le busquen el phone, porque ahora vuelonda, le diga a mi familia, pa' que me le conto, no vuelto por el condado, explique mi serafina, lo que besa un infinity, como en la piscina, en su video ya no tiene casi info, acabo de prender, se va por el tinto. Me da con lana, te meto a mi celu, se va en la mañana y ya no de la nada, baby te indica que yo le llevo, esperando por ti, ma' yo leo a mi ego. Eres difícil y eso me gusta, sabes lo que hace, no te le gusta, spicy mami ya me gusta, y no me quedo, yo lo dejo que fluya. El corillo de ella no la va, viene como un floreo de acá, independiente no le falta nada, rompa la discoteca casi toda la semana. Ella le gusta un guía por tomado, está lleno fili con cristal de abajo, lo que hace ella no queda en privado, y si la nota sube y mismo se le encajo. El corito de ella no la va, tu arricota como un floreo de acá, independiente no le falta nada, rompa la discoteca casi toda la semana. Mara marajito en amazónico, pégame el majón que esta noche yo te voy a hacer algo histórico, dejo el dato tóxico, anda rulé con toda la mente y solo quiere pasarla acá abajo. Mara marajito en amazónico, pégame el joven doctor con el joven doctor Testo lo vas a decir padre, espíritu en am skypeco. que encoyan mis pasas de amor, lolo. Me gusta un guía por condado, dárselo fili con cristales abajo. Lo que hace ya lo deja en privado, y si no, no te sube mis pasas en el caos. El corito de ella no le va, chiquitita con un motín locada, independiente, no le falta nada, rompe la discoteca casi toda semana. Lolo night, uh, this baby girl, Dímelo nino, Cristal, uh, 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 Cade Music, Cristal, uh, 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 Cade Music. Los marcianos, guaputas, los marcianos, guaputas, lolo. Los marcianos, guaputas, 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 guaputas.